En exclusiva, platicamos con Laura Vignatti, quien interpreta a Daniela en Mi marido tiene más familia y nos da sus impresiones del reality de amor. ¿Cómo te sientes? Bien, pues ahorita como pueden ver está lleno de gente, esto es un poquito de lío, pero ya hicimos la presentación a la prensa, ya estamos a punto de arrancar con lluvia parece, pero bien nerviosos para ver qué es lo que se va a hacer, vamos a estar toda la semana aquí y pues es un retazo. ¿Cómo recibes esta noticia de que vas a estar en un reality? Pues nos habían comentado algo hace como un mes yo creo y ya hasta hace unos días salió en el librete, fue como de, ay si va a ser verdad, ¿sabes? Pero padre, es que a mí me gusta, a mí me gusta todo el rollo de, ay competí. Bueno, lo importante es que ya nos vemos a través de Mi marido tiene más familia. Sí, sigan todas las redes, Mi marido tiene más familia porque vamos a estar subiendo cosita para que puedan seguir y vernos. Pues mucho éxito. Gracias. No te pierdas, Mi marido tiene más familia de lunes a viernes a las 8.30 de la noche por las estrellas. Informo por el CEA, Andy Lowe.